Música Amigos televidentes de todo el país sean bienvenidos a su informativo UTV Noticias transmitido por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil La superintendencia de telecomunicaciones desarrolló las jornadas de telecomunicaciones con el fin de rendir cuentas sobre las gestiones realizadas por el superintendente y dar a conocer los resultados de los trabajos puestos en marcha Más información en la siguiente nota En días atrás se llevó a cabo la jornada de telecomunicaciones en los cantones de Durán, La Libertad y Quevedo evento que estuvo a cargo de la superintendencia de telecomunicaciones donde el ingeniero Fabián Jaramillo Palacio presentó la rendición de cuentas de su gestión en el que incluyó los resultados que brindaron sus proyectos relacionados con la cultura servicios de radiodifusión, televisión y telecomunicaciones En nuestro Ecuador una condición en donde todas las actividades estén enmarcadas en la transparencia y en la honestidad no es una tarea sencilla de ahí que la participación de los ciudadanos sea esencial requerimos que ustedes sean parte de este proceso Fabián Jaramillo, superintendente de telecomunicaciones, informó además de la adquisición de un moderno sistema para controlar las redes móviles, el que permitirá conocer cuál es el estado de operación de estos servicios La jornada se desarrolló en la explanada de ferrocarriles del Cantón Durán finalizando con temas de auditoría Con cámara de Vicente Sarmiento reportó para UTV Noticias Katia Pérez Con gran éxito se llevó a cabo la Feria Internacional de Turismo teniendo como sede la ciudad de Guayaquil Miles de asistentes se dieron cita en el centro de convenciones en donde pudieron disfrutar de bailes, artesanías y platos típicos Además conocer los diferentes destinos turísticos que ofrece cada una de las provincias del Ecuador Conozca más detalles a continuación Con bailes, artesanías y una deliciosa gastronomía se vivió la Feria Internacional del Turismo en Ecuador en su onceava edición Varios stands representativos de las diferentes provincias del Ecuador se dieron cita en la feria para impulsar y promocionar los diferentes destinos turísticos Para nosotros como prefectura, como gobierno provincial de Guayas es un honor poder participar en esta feria Que ya se ha dado a conocer, no solamente nacional sino internacionalmente La FITE está perfectamente posicionada, es su onceava edición Y qué grato saber que se la realiza aquí en Guayaquil, puerto principal del Ecuador Además, la viceprefecta del Guayas, Luzmila Nicolaide, nos comentó sobre el aporte de la prefectura en la FITE La prefectura está organizando en este lugar dos eventos Uno, el stand de turismo porque estamos patrocinando y pregonando el turismo rural Donde incluimos a todos los cantones de la provincia Pero también tenemos este stand que yo invito a recorrerlo Habla de la historia de la provincia del Guayas Esta feria que albergó a miles de ecuatorianos se llevó a cabo en el centro de convenciones de Guayaquil Impulsando no solo el turismo del país, sino presentando la diversidad gastronómica que ofrece Luis Ortiz, representante del gobierno municipal de Orellana Nos comentó sobre la participación de la provincia en la feria Y los atractivos turísticos que posee como el Yasuní El Yasuní como tal es creo yo una de las joyas de este hermoso país Y ustedes van a poder disfrutar de dos elementos que considero muy importantes al momento de realizar una decisión de viaje Poder convivir con una comunidad autóctona, aborigen, de millones de años de tradiciones Y a su vez de la capacidad de disfrutar de una biodiversidad increíble Un atardecer en una laguna de aguas negras creo yo que es algo que puede ser un sueño para cualquier persona El objetivo de la feria fue promocionar los diversos destinos del Ecuador Destacando por primera vez la participación de las 24 provincias del país Para mí esta fite la he vivido más, veo mayor participación lo cual me da muchísima alegría Yo felicito a Jaime Rull, felicito de todo corazón al municipio de Guayaquil Que auspicia porque nos da la oportunidad a gobiernos provinciales de participar Creo que este tipo de ferias es muy buenas alternativas para poder vender todo lo que hay aquí en el Ecuador Con cámara de Andrés Benitas se reportó para UTV Noticias Katia Pérez En el Hotel Oro Verde se llevó a cabo la sesión solemne por el 22º aniversario de vida institucional de la Fundación Ecuador Esta institución promueve y orienta el diálogo, provee asistencia técnica y ejecuta proyectos a favor de los ecuatorianos Durante el evento se realizaron distinciones a funcionarios con más de 20 años de servicio Adelante con la nota En el Hotel Oro Verde de la ciudad de Guayaquil se llevó a cabo la sesión solemne por el 22º aniversario de Fundación Ecuador Esta institución ha contribuido al desarrollo socioeconómico del país Entregando investigaciones y desarrollando programas de capacitación para los ciudadanos El ingeniero Pedro Aguayo, presidente ejecutivo de Fundación Ecuador, nos habla respecto al tema En estos momentos la gran preocupación nacional de Fundación Ecuador es la educación Y estamos trabajando intensamente para a través de la educación generar los conocimientos que nos lleven al desarrollo Desde el año 2003 esta fundación ejecuta el programa municipal Aprendamos, una oportunidad para superarnos Este ha beneficiado a muchas personas Este proyecto acaba de cumplir 10 años de actividad ininterrumpida Cuatro veces a la semana en cada uno de las programaciones de los canales Y la semana pasada acaba de inscribir al ciudadano un millón Un millón de ciudadanos se han inscrito en los distintos temas de este sistema nacional de educación a distancia Durante el evento también se realizó una distinción a funcionarios con más de 20 años de servicio El hijo del homenajeado, Miguel Orellana, nos comenta sobre los logros de su padre Mi padre durante su tiempo en vida creó lo que era la pared Lo Nuestro Es una pared que se expone a arte de artistas ecuatorianos y se cambia anualmente Esto queda atrás de la pared del Banco Central Y también durante muchos años él fomentó lo que eran las banderas del Ecuador y de Guayaquil Que hay alrededor de 36 ubicadas en todo Guayaquil Espero poder seguir los pasos de él poco a poco Es un hueco muy grande que hay que llenar Entonces espero estar apto para la posición Con cámara de Andrés Benítez, reportó para UTV Noticias, Michelle Neira En días pasados se realizó por primera vez la procesión fluvial y terrestre en honor a la Virgen de Guadalupe Decenas de asistentes llegaron al malecón Simón Bolívar en donde la Virgen fue recibida con oraciones y cánticos Más detalles en la siguiente nota Decenas de personas se congregaron en el malecón Simón Bolívar Para asistir por primera vez a la procesión fluvial y terrestre en honor a Nuestra Señora de Guadalupe Ella es muy conocida por muchos feligreses Y hasta la actualidad se le atribuyen una serie de milagros Conocí a la Virgen de Guadalupe hace unos 10 años que se fue a Cuenca Y sí, nos salvó tal vez de morir yo y mis hijos Porque viajábamos de aquí de Guayaquil a Cayambe, a la provincia del Pichincha Y nos habíamos quedado dormidos Todos, inclusive mi hijo que estaba manejando Faltaría un cuarto para las 12 de la noche Y el carro se salió, o sea, fuera de la carretera Después vuelta se regresó Se puso en la media calle Vuelta se viró Entonces yo me acuerdo que, no sé, lo que no le puedo asegurar es que si dije así duro O dije entre mí Pero dije, Virgen de Guadalupe, cálmale a este carro loco porque no se detiene Y todos nos despertamos y el carro se quedó así Como por arte de magia se paró el carro Para el pueblo de México, la Virgen de Guadalupe es más que un símbolo religioso Es considerada como un emblema nacional porque su imagen ha trascendido a nivel mundial Con oraciones y cánticos fue recibida la Virgen de Guadalupe para dar inicio a la peregrinación terrestre Que se realizó por las calles céntricas de Guayaquil hasta llegar a la catedral Y culminar este acto religioso con misa de entronización Oficializada por el monseñor Antonio Arregui, arzobispo de la ciudad Lo más grande que en mi vida me puede haber pasado Llevo muchos días, muchos años que mi nieto se fue a México por estudios Y él me trajo la imagen Desde ese entonces siento algo tan grande Porque lo que le pido me escucha Yo estoy aquí con mi señora esposa Jenny Ponce Y le estamos agradeciendo a nuestra señora Virgen de Guadalupe Por todas las bendiciones que recibimos en beneficio de nuestro hogar Yo tengo una anécdota Estaba viviendo momentos difíciles, personales Y pedí a nuestra Virgencita, estaba en la ciudad de Quito Y por maravillas de ella Como están en la televisión que aparece la rosa Hubo una persona que me entregó la rosa Desde el momento que entré a la iglesia, él me quedó viendo Y al que yo me retiraba de mi oración Él me viene y me entrega la rosa Eso significó para mí el milagro De la petición que yo le estaba haciendo a la Virgen Y eso cambió mi vida Sin duda alguna, la Virgen de Guadalupe Nos invita a llegar a Dios No solo como un Dios de milagros Sino como un Dios de salvación Con cámara de Carlos Bravo Reportó para UTV Noticias, Ángel Murillo Es momento de hacer la primera pausa En su informativo UTV Noticias Pero ya volvemos Insatisfacción e incomodidad Son algunas de las críticas que ha recibido El sistema de transporte masivo urbano Metrovía A pesar de que el sistema fue creado Para solucionar problemas de tránsito Ampliamos la información en el siguiente reportaje Elaborado por los estudiantes De la Universidad Laica Vicente Rocafuerte ¡Gracias! 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 Bien amigos televidentes, aquí concluimos su espacio UTV Noticias. Así es, ha sido un gusto acompañarlos en esta jornada informativa. Gracias por su fiel sintonía. Hasta la próxima emisión de su informativo UTV Noticias. Hasta la próxima. ¡Gracias!